Hola amigas y amigos, en Aguas del Océano Índico vemos como una enorme barracuda sale a nuestro encuentro. De repente se para al lado de nuestra cámara y empieza a abrir su enorme boca lentamente. Enseguida nos damos cuenta que no es una amenaza, pues no tiene arqueado su cuerpo. Lo hace para que unos pequeños peces limpiadores la seen toda su boca.